Santificarnos en Pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. ¿Qué tal queridas amigas y amigos de Radio María? Estamos nuevamente en Santificarnos en Pareja, en este precioso Adviento que nos invita a la esperanza y mucho más. Este Adviento que tiene como marco el jubileo del año de la esperanza, del año de peregrinos de la esperanza que el Papa Francisco ha convocado, un jubileo que nos va a ayudar a tener más confianza en la vida diaria porque si trabajamos el tema de la esperanza vamos a terminar teniendo más confianza. Si tenemos más confianza vamos a vivir en una paz que sólo Dios nos puede dar. Le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente, que se haga presente en este momento para que nos llene de esa esperanza, que nos abra la puerta de la paciencia en nuestras vidas y nos lleve a esa confianza, a esa confianza que nos permite vivir en medio de la tormenta, en medio de la dificultad con una paz, una paz irracional, una paz que no es ausencia de guerra sino más bien que en la guerra tenemos paz, tenemos paz. Te pedimos Espíritu Santo por favor que nos ayudes a encontrar esa paciencia, esa paz que es un don del Espíritu Santo. Espíritu Santo regálanos ese don de poder llegar a la esperanza y a través de la esperanza a más fe y a más amor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Gracias. Gracias de corazón por su sintonía en esta su emisora Radio María. En este programa yo quisiera tocar el tema de la bula de convocación del jubileo ordinario de este año 2025 que ya inició en la iglesia. Recordemos que el Adviento abre el año litúrgico y este año 2025 es un año dedicado a buscar esa esperanza, a hacer nosotros luz de esperanza para los demás. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la palabra de Dios nos puede ayudar. Esta bula de convocación nos puede ayudar. Obviamente en este programa pequeñito solo voy a tocar ciertos temas por encimita, pero de antemano les propongo buscar con este nombre bula de convocación del jubileo 2025 y ahí encuentran el PDF de la Santa Sede, el documento del Papa Francisco a los obispos de Roma y bueno, estudiarlo poco a poco. Podemos incluso tomar este documento para estudiarlo todo el año, pedacito por pedacito, frase por frase. Podemos como matrimonios tener este propósito. No podemos decir que no tenemos material para nuestra comunicación espiritual dentro de nuestra familia, para nuestros grupos de matrimonios. Este programa yo lo hago con muchísimo cariño para los matrimonios jóvenes, para los grupos de matrimonios de los diferentes movimientos de la iglesia. Para que tengan material, es muy sencillo. Mandan el programa, lo buscan en las redes sociales, en las páginas de Santificarnos en Pareja o de Tony Gassel, santificarnosempareja.org. Hay más de 500 o más programas. Este programa Santificarnos en Pareja ya lleva al aire más de 10 años transmitiéndose en Costa Rica y en otros países de Latinoamérica y en las redes sociales. Entonces, uno manda el programa, en este caso, este de la bula, del adviento, y nos reunimos en matrimonios, nos reunimos en matrimonios, en grupos de matrimonios o con mi cónyuge y nuestros hijos y hablamos del tema, de la esperanza. En este caso, se manda primero el audio y después llegamos a, bueno, yo investigué esto, yo aporto esto, les cuento el testimonio mío sobre este tema que decía el audio y así nos ayudamos a crecer todos juntos. Igual, hermanas y hermanos, si participan en las redes sociales de Radio María, si participan en las redes sociales de Santificarnos en Pareja, se los agradezco, porque así me explican qué quieren de temas, qué les pareció el programa, qué no les pareció. Eso me ayuda mucho para crecer, para mejorar. Esto es algo de todos, tanto de ustedes como mío, ¿verdad? La bula es de todas las emisoras de Radio María y de todos los oyentes. Los oyentes son los dueños de Radio María. Radio María es una organización sin fines de lucro al servicio de la iglesia y por eso los oyentes han visto que no hay anuncios comerciales, los oyentes son los que mandan. Y nosotros los productores de programas estamos al servicio de la iglesia y por supuesto ustedes son la iglesia. Entonces, esta bula nos hace tocar el tema de la esperanza. Dice que pueda ser para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, puerta de la salvación. Y nos lleva a Juan capítulo 10, versículos del 7 al 9 que dice, Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Qué belleza palabra del Señor! El Papa Francisco va a abrir la puerta en el Vaticano el 24 de diciembre, en la misa de Navidad. Y este abrir la puerta en Roma es que cuando pasemos por la puerta estamos cumpliendo este pasaje de Juan 10, 7, 9. Tenemos que entrar por la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas, dice Jesús. Nosotros somos sus ovejitas, tal vez todas negras, pero tenemos que pasar por esa puerta. Tenemos que hacer el esfuerzo este año de tener esa experiencia de puerta. No es pasar cualquier puerta, es entrar en ese encuentro con Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabras del Señor que nos ayudan, hermanas y hermanos, a tener esperanza, a crecer en confianza. Tener la certeza de que el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Para que tengamos paz y paz en abundancia. Para que tengamos confianza y confianza en abundancia. Para que tengamos fe y fe en abundancia. Y esto es lo importante. Entonces, uno de los segundos propósitos del programa es, bueno, planear pasar la puerta. Por supuesto, los que pueden viajar, adelante, que vayan a Roma. El documento invita a ir a Roma y Roma se está vistiendo elegante. He escuchado porque Radio María Costa Rica hace peregrinaciones y diferentes movimientos hacen peregrinaciones. Y cuentan que Roma se está vistiendo de gala para este 2025. Así que los que puedan ir allá, genial. Pero todos los que no podemos ir, como yo y muchos, ¿verdad? Podemos pasar por las diferentes puertas que las conferencias episcopales y nuestros obispos y el Papa van a autorizar para pasar generalmente las catedrales de nuestras diócesis, ¿verdad? Entonces, pasar por la puerta, el Señor nos dice en verdad, en verdad les digo yo soy la puerta de las ovejas. Y aquí viene el tema de sentirnos esa oveja perdida que el Señor vio, se dio cuenta, se separó de todas las demás y nos fue a buscar a nosotros y nos puso en sus propios hombros y nos devolvió al rebaño, a su iglesia. Y esto es bellísimo, bellísimo. Sentir que somos esas pequeñas ovejas en las manos del pastor. Después de este pasaje de Juan 10, 7 y 9, en el versículo 11, yo soy el buen pastor, empieza el discurso del buen pastor. El documento entonces nos invita a la puerta de la salvación. Dice, con Él, aquí en la iglesia tiene la misión de anunciar siempre en todas partes y a todos como nuestra esperanza. Nosotros, la iglesia, tenemos la misión de anunciar siempre en todas partes y a todos que Jesús es nuestra esperanza. Y pregunto, pregunto, ¿estamos anunciando eso en nuestra casa, en nuestra iglesia doméstica? Con el testimonio que damos, ¿estamos siendo un testimonio de esperanza? Lo anunciamos a Él, a Cristo, como nuestra esperanza. Basado en la primera carta de Timoteo, el inicio de la carta dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. Porque aquí San Pablo está aclarando que Cristo es nuestra esperanza. Por supuesto que lo es. Si Dios, siendo Dios, se abajó en Cristo Jesús para tomar nuestro lugar en la cruz, para abrirnos la puerta del cielo. Y al abrirnos la puerta del cielo, la dejó abierta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nada más llegar a la puerta y pasarla. Pero esa es la puerta que tenemos que pasar al final de nuestra vida. Todos los días tenemos que crecer en fe, en esperanza y amor para ir caminando en este camino de valle de lágrimas muchas veces en el que tenemos que llegar a esa puerta que Jesús ya dejó abierta, estaba cerrada antes de eso. Y por eso nuestra esperanza es en Cristo. Él nos va a recibirnos. Vamos a estar cara a cara con Él y eso nos tiene que dar alegría. La muerte nos tiene que dar alegría. El paso de esta vida a la vida de gloria tiene que darnos alegría, tiene que darnos esperanza. Tenemos que vivir con esa alegría, con esa paz, con esa seguridad de que Jesús dejó la puerta abierta, que no vamos a llegar y está cerrada la puerta. Eso no puede pasar, no va a pasar. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Que yo no quiera caminar este camino de la mano del Señor, lo rechace, viva y siga en pecado y no quiera ir a la reconciliación. Y entonces lo que hice fue no llegar a la puerta porque no quiero pasarla. Pero los que queremos y este programa es para que queramos todos los días, cada vez más, para ayudarnos como matrimonios a caminar en este camino. Juntos, no estamos solos. Nuestro cónyuge es nuestro primer amigo de camino, el que más nos conoce. Mi esposa sabe mis debilidades y yo tengo que crecer superándolas todos los días en el nombre de Cristo y en nuestra oración de pareja crecemos y en nuestra visita a los sacramentos, nuestra misa, tenemos que crecer. Claro, nuestro futuro tenemos que ponerlo en la providencia, dice el documento. El futuro hace surgir sentimientos a menudo contrapuestos de la confianza al temor, de la serenidad al desaliento, de la certeza a la duda. Y entonces encontramos personas desanimadas, dice el documento, que miran el futuro con escepticismo y pesimismo como si nada pudiera ofrecerles la felicidad. Esto es muy triste, hermanas y hermanos. Esto que dice el documento de la bula es muy triste y nosotros somos peregrinos de esperanza. ¿Qué quiere decir peregrinos de esperanza? Que caminamos en esperanza y que la gente debería vernos y crecer en esperanza cuando ven nuestro testimonio. Sí, los matrimonios de Radio María, los matrimonios de nuestra iglesia católica. Tenemos que ser luz de esperanza para los demás. Es muy triste, esto lo he visto, hermanas y hermanos, en jóvenes, jóvenes muchachitos de 18, 20, 25 años que se operan para no tener más hijos antes de casarse. Así de triste me ha pasado y he conversado con ellos y esto lo que me dicen es que este mundo es muy difícil, es que las guerras, yo no quiero traer hijos a este mundo que está en guerra, a este mundo, por Dios, perdieron la esperanza y cerrados como un bombillo. Y por eso tenemos que luchar para evangelizar con alegría a los demás. Y nosotros que somos matrimonios tenemos que defender la familia y tenemos que defender la familia de muchos hijos. Y ver cómo se les puede ayudar para que tengan el mayor número de hijos que se pueda. Tristemente, en el ranking mundial, Costa Rica está ganando. Cada vez tenemos menos hijos en este país. Y espero que este programa se escuche en otros lados donde no sea así. Esto es fruto del pesimismo de la sociedad y de la cultura actual. Y este jubileo nos llama a luchar contra eso, a tener esperanza. Que el jubileo, dice el documento, sea para todos ocasión de reavivar la esperanza. La palabra de Dios nos ayuda a encontrar sus razones. Ojo, la palabra de Dios nos ayuda a encontrar sus razones. Y claro, este documento de la ULA toca muchos versículos. Por ejemplo, este. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Romanos 5, 10. Esto nos da esperanza. Porque la esperanza efectivamente nace del amor, como dice el numeral 3. Y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. Hace falta mucha catequesis en la juventud de hoy, hermana y hermano de Radio María. Y si usted está enferma, enfermo en una cama, puede dar catequesis desde ahí. Coja su teléfono y empecemos a hacer videos. Si usted está privada, privado de libertad, usted puede ahí en su metro cuadrado evangelizar con esperanza. Pero ¿cómo? Si usted está privada o privado de libertad, está tan contenta, tan contento. Y entonces los que llegan a visitarlos encuentran a una persona llena de Dios y los contagia a los que están afuera. Y desde el centro de privación evangelizan a los que salen. Eso me pasó a mí. Una vez que fui a visitar una cárcel, me encontré un grupo de hermanos que rezaba el Padre Nuestro de la mano. Era una cárcel de hombres. Impresionante. Yo salí ahí enamorado de estas personas. Les he contado el testimonio muchas veces. No lo voy a repetir ahora. Pero bendito sea Dios. Es impensable que alguien que esté privado de libertad tenga esperanza. Eso es irracional. Pero por eso hablamos de una esperanza que viene del cielo. Viene de Dios. Y eso hace posible que usted dentro de la cárcel tenga esperanza y se la contagie a los demás que están ahí y a los que están afuera. Porque el Señor en la cruz nos salvó. Porque el corazón de Jesús fue traspasado en esa cruz. Entendemos que en el bautismo fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Que fuimos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Y que a partir de ahí empieza ese desarrollo de la docilidad en la gracia de Dios. Ese ir creciendo en cada Eucaristía. Ese irnos abriendo a la gracia por la gracia del Espíritu Santo que en el bautismo fuimos heredados. Y esto nos da esperanza. Al renovar ese amor al Espíritu Santo, esa acción del Espíritu Santo, al invocar al Espíritu Santo, su presencia en la iglesia, su presencia en nosotros como iglesia, hace que nuestra esperanza sea como rayos de luz para todos los creyentes. Tenemos que mantener encendida esa llama que nunca debe apagarse. Que nunca debe apagarse. Me pregunto, ¿se nos apagó la llama del Espíritu Santo? Hermana, hermano, conversémoslo en los grupos, conversémoslo en el matrimonio. Es que se me apagó, se me apagó la llama. ¿Por qué se me apagó? Bueno, porque el problema se me hizo muy grande. Bueno, oremos, pues vámonos de rodilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a misa, vamos al Santísimo para encender esa llama. Meditemos con esta canción de Gloria Estefan, una canción de antes que empieza diciendo, Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón, en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Entonces, es un dar sin esperar nada a cambio, es un querer de verdad, es un brindar perdón en estos tiempos de Adviento. Es una canción de Navidad, pero cantémosla en Adviento para irnos preparando para ese momento, ¿verdad? Una canción linda, tal vez se la sabe y la cantamos. Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón, en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión, del amigo y su dolor. Cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Más allá, cante conmigo. Del rencor, de las lágrimas y el dolor. Tómense de la mano. Brilla la luz del amor, dentro de cada corazón. Con ilusión, ilusión, navidad, con tus sueños a volar. Siembra la paz, siempre el amor, que el mundo entero pide más. Y esta parte me encanta. Cuando brota una oración, cuando aceptas el error. Cuando encuentras lugar para la libertad, hay paz en mi corazón. Cuando llega la razón, cuando llega la razón, y se va la incomprensión. Cuando quieres luchar por un ideal, la santidad matrimonial, hay una sonrisa más. Hay un rayo de sol, a través del cristal. Hay un mundo mejor, cuando aprendes a amar. Más allá, cante. Del rencor, de las lágrimas y el dolor. Brilla la luz del amor, dentro de cada corazón. Ilusión, navidad, pon tus sueños a volar. Siembra la paz, brinda el amor, que el mundo entero pide más. Pide más. Ahí me faltó una estrofa, pero la dejamos para que ustedes busquen la canción y la canten, la pongan, la versión de verdad de Gloria Estefan, que es preciosa, ahí en la reunión de matrimonios o en la reunión de esposos. Y así hacen este tema un poquito más sensible en este tiempo que es de Adviento. Terminemos tal vez con un pasaje, Romanos 8, 35. ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a Aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra circunstancia podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor, palabra de Dios. Y esto es lo que nos tiene que dar mucha esperanza. La esperanza cristiana no engaña, no defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie nos puede separar nunca del amor de Dios. Porque esa llama va a estar encendida, la llama del Espíritu Santo que nos va a dar esperanza. Porque se funda en medio de las dificultades, la esperanza se funda en la fe y en el amor. Se nutre del amor y de este modo hace posible que sigamos adelante, dice el documento en la bula, ¿verdad? Y ponen una frase en el numeral 3, preciosa, de San Agustín que dice Nadie en efecto vive en cualquier género de vida sin estas tres disposiciones del alma, las de creer, las de esperar y las de amar. Esa es una semilla que está adentro, que todos la tenemos, aunque muchos no la conocen, por eso este año tenemos que ser peregrinos de esperanza. El numeral 4 dice San Pablo es muy realista, sabe que la vida está hecha de alegrías y dolores, que el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades y la esperanza y que parece que se derrumba frente al sufrimiento y escribe más aún nos gloriamos, esto es Romano 5, nos gloriamos hasta las mismas tribulaciones porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la constancia, la virtud probada, la virtud probada, la esperanza. Aquí está la fórmula, nos la regaló San Pablo en Romanos capítulo 5, anote ahí capítulo 5, versículos 3 y 4, más aún, repito, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la constancia, la virtud probada, la virtud probada, la esperanza. Aquí está la raíz de la esperanza en medio de la tribulación. Cuando estamos en tribulación tengamos paciencia porque a eso llama esta bula, a pedirle al Señor la paciencia en medio del dolor y el sufrimiento. Hay un proceso normal del duelo, por supuesto. Somos humanos y el sufrimiento es parte natural de lo que nosotros hacemos. Pero, pero, hermanas y hermanos, tenemos esperanza. Es una virtud teologal, una virtud que hay que pedírsela al Señor y tenemos que pedir la virtud de la paciencia. En tales situaciones, en medio de la oscuridad, siempre se percibe la luz y se descubre cómo lo que sostiene la evangelización es la fuerza que brota de la cruz y de la resurrección de Cristo. De ahí viene nuestra esperanza, de esa fuerza que brota de la cruz y la resurrección de Cristo. Y aquí es donde habla de la paciencia, ¿verdad? Dice que está estrechamente vinculada a la esperanza. Estamos acostumbrados a querer todo y de inmediato, ¿verdad? El mundo de hoy nos hace querer todo ya. Y hemos perdido el don de la paciencia. En un mundo donde la prisa se ha convertido en una constante, ya no se tiene tiempo para encontrarse y a menudo incluso en la familia se vuelve difícil reunirse. No es posible que sea difícil reunirnos, y menos en este tiempo de adviento, y de conversar con tranquilidad. La paciencia ha sido relegada por la prisa, ocasionando un daño grave a las personas. De hecho, ocupan su lugar la intolerancia, el nerviosismo y a veces la violencia gratuita que provocan insatisfacción y cerrazón. Me pregunto, hagamos un examen de conciencia en estos momentos. ¿Y será que hemos perdido la paciencia? Y más en este tiempo de adviento. ¿Y que hemos llegado a la intolerancia, al nerviosismo y a la violencia gratuita, produciendo en nosotros la insatisfacción y la cerrazón? Entonces, quisiera terminar este pequeño programita convenciéndolos de que pidámosle al Espíritu Santo el fruto de la paciencia para mantener viva la esperanza y que se consolide como una virtud de vida en este año litúrgico 20-25, en este adviento que es luz, luz para acompañar a María, Madre de la Esperanza. O sea, en estos momentos María está esperando, está esperando, acompañemos a la Madre de Dios a esperar. Esa espera materna nos tiene que ayudar nuestra Madre de Dios a conquistar la paciencia. Señor, te pedimos paciencia. Te pedimos paciencia en un mundo donde la violencia gratuita, la intolerancia, el nerviosismo nos provocan insatisfacción y ser razón. Te pedimos paciencia para, de la mano de María, esperar al Señor como ella lo esperó en su vientre, primer sagrario de la humanidad y del mundo y de la historia. Queremos ser sagrarios como María. Si logramos ser sagrarios, vamos a ser pacientes y en medio de la dificultad la gente va a notar que tenemos una paz irracional, una paz que solo puede venir del Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que te hagas presente en las personas que escucharon este programa, que lo están escuchando, que te hagas presente, Señor, para que nos ayudes este año a trabajar el tema de la paciencia y de la esperanza en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras familias, en nuestros trabajos. Que cuando detectemos esta violencia gratuita, esta intolerancia, este nerviosismo que anda en la cultura y la sociedad de hoy, podamos ser peregrinos de esperanza para erradicar del todo la insatisfacción y la cerrazón de la gente. Y esto te lo pedimos consagrándonos a la Madre de Dios. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fidel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Gracias. No se olviden de rezar por Radio María. Amén. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.